Hasta el momento se han entregado solo 388 urnas electrónicas de un total de 1.200 por parte de la empresa Pons Consulting al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ante este retraso en el contrato, el consejero presidente del organismo electoral fue cuestionado sobre la viabilidad de la votación con urnas electrónicas en los distritos 1 y 17 en la jornada electoral del 1 de julio, a lo que mostró confianza de que contarán con el equipo antes del 3 de marzo, nueva fecha propuesta por la empresa, aunque no descartó que se pudiera cancelar el proyecto. Que hay un riesgo el próximo 1 de julio en estos dos distritos en la implementación del sistema electrónico, nosotros bajo ninguna circunstancia continuaremos con el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!